Centro Tecnológico Europeo, CTA como nos conocen todos. Familias y valores. Tres familias que hace 10 años se unían, tres familias de origen gringo que se unían para sembrar y dar servicios. Pero buscábamos, queríamos hacer algo diferente, queríamos agregar valor de otra forma, queríamos salir de la producción primaria. Había que salir de la zona de confort e ir a la parte industrial. Y en uno de esos viajes familiares donde la mente está libre, está libre para soñar, está libre para pensar, le digo a mi compañera Julieta, que ahora está trabajando, no me fue la compañera, le digo a mi compañera Julieta, tenemos que ver en el maní el valor agregado a algo industrial. Y con la llama que había encendido mi querido socio Javier, un craft del maní, la fuerza del tato, el money, que se ha aguantado todas nuestras locuras, Martín, Sofía y Joaquín, que siempre estuvieron con nosotros, empezamos este gran sueño. Y ahí aparecieron las fuerzas del tato, de Javier, de Martín, de Alberto, escondido allá, puso en marcha la planta del proceso, allá por el 2015, y la produjo a un primaria. Ese sueño se hacía realidad. Y así comenzó CTA, así creció. Éramos un puñado de 15 personas, y pasamos de 30, y pasamos de 60, y de pronto éramos 80 familias de Hernández de la zona. Hoy somos 120 familias que trabajan y ponen la energía por CTA. CTA es comunidad. Cuando apareció el COVID, había que juntar fondos para la clínica y el hospital, y el equipo de CTA estaba para eso. De pronto, había que realizar una choclada solidaria para las entidades locales. Y ahí estaba el Gabi, el Oscar, el Mauri, con sus chatas, llevando los choclos. Y organizamos por la cámara una jornada educativa, un proceso educativo para la inclusión laboral de los jóvenes de la zona. Y todo el equipo de CTA se transformó en docentes. Así es CTA. Como esos cuadros de Víctor Hugo, que tienen esa fuerza, esa fuerza del campo, esa fuerza gringa, que crece desde el campo, agrega valor, y termina en la exportación. CTA es esa fuerza que nos impulsa, ese sueño que nació hace 10 años. Hoy tiene muchos desafíos, pero ese sueño que tuvimos hace más de 10 años, es ese viento que nos impulsa, que nos da fuerza para lograr nuestro gran propósito, que es seguir creciendo por Hernando y la región. Eso es CTA. Realmente contento y emocionado de poder compartir con ustedes los primeros 10 años de vida de esta prestigiosa empresa que hoy son parte de las cinco principales empresas de nuestra ciudad. Como intendente se lo agradezco porque son un motor produciendo, trabajando y generando empleo por sobre todas las cosas. Ese proyecto que tenemos desde la municipalidad para nuestra ciudad, para todo el cordón manicero de ese maní sustentable 2035 que nos proponemos es porque tenemos esta mirada hacia 15 años, 10, 15 años más en adelante porque sabemos que nuestra joya, nuestra principal joya es el maní. Fijate que cuando ustedes empezaron había una producción de 50 mil toneladas de maní y cerraron en el 2023 con 200 mil toneladas de maní. Es decir que es un crecimiento exponencial y muy, pero muy importante para nuestra ciudad.